En medio de la guerra contra Hamas en la franja de Gaza, la tensión entre Irán y Pakistán alcanzó un nuevo punto máximo a raíz de los ataques mutuos y sin precedentes de ambos países que se deben, según analistas, a la presión que ejerce Estados Unidos sobre Isla Mabad con el fin de agudizar el conflicto y crear un foco de tensión para Teherán en aras de frenar su capacidad de maniobra contra Israel. Ante este escenario hostil propiciado por la Casa Blanca, Irán entró en alerta y desarrolla maniobras de defensa antiaérea en el sur del país, abarcando las costas nacionales y las aguas del Golfo de Oman. Estados Unidos, ¿podrá lograr su objetivo de desestabilizar a Irán? ¿Podría estallar finalmente una guerra regional? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En un momento en que las tensiones han aumentado bruscamente en todo el Medio Oriente y más allá, gracias a la política hostil de Estados Unidos y sus socios en la región, Irán decidió blindarse, realizando ejercicios militares en un área de 600 kilómetros desde Abadán hasta Chabahán, abarcando las costas nacionales y las aguas del Golfo de Oman. Según el subjefe de la Base de Defensa Aérea, Yatam al-Ambia, del ejército iraní Kader Rahim Sadeh, las maniobras denominadas Defensores del Cielo 1402 se trata de la quinta edición de ejercicios especializados conjuntos de defensa antiaérea. En concreto, participan la Fuerza Aeroespacial, la Marina, las Unidades de Defensa Aérea y efectivos de las fuerzas terrestres que simulan posibles amenazas, realizando operaciones de detección, seguimiento y defensa contra ellas bajo un plan de guerra inteligente. De acuerdo a reseñas de medios internacionales, decenas de drones y potentes aviones de combate, así como nuevos sistemas de defensa avanzados destinados a contrarrestar y disuadir diferentes tipos de amenazas, están desplegados en el sur de Irán, todos apuntando a áreas sensibles según el plan establecido en defensa de la soberanía. Las actuales maniobras de Irán tienen lugar, en un momento de escalada bélica en el Medio Oriente, luego de que Pakistán lanzara ataques en territorio iraní contra supuestos grupos insurgentes que dejaron como saldo siete muertos. Estos ataques pakistaníes se produjeron después de que Irán, en represalia, atacaran con misiles y drones dos bases del grupo terrorista suní en territorio de Pakistán, en los que facecieron dos niños, según informó Islamabad. El ataque iraní, vale acotar, ocurrió el mismo día en que el primer ministro de Pakistán y el ministro de Exteriores de Irán se reunieron en Davos, mientras que sus respectivos ejércitos realizaban ejercicios militares conjuntos en el Golfo. Específicamente, el ataque iraní fue contra un grupo suní opuesto al gobierno de Irán que busca la independencia de la provincia de Sistán y Baluchistán y que actúa en la porosa frontera entre Irán y Pakistán. El grupo terrorista suní se reivindicó el ataque en el que murieron 11 policías en la ciudad iraní de Rask el pasado diciembre, entre otros atentados en los últimos años, contando, según el gobierno de Raisi, con el respaldo de Estados Unidos e Israel. Naciones que vale acotar fueron amenazadas recientemente por Irán tras los ataques terroristas en la provincia iraní de Kerman y el asedio de Siyed Razi Mousavi, un alto asesor militar del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. La escalada de la tensión entre Pakistán e Irán, ¿a qué conducirá? Expertos aseguran que la escalada actual entre Teherán e Islamabad se debe a que Washington presiona a Pakistán para crear un foco de tensión en Irán con el fin de frenar su capacidad de maniobra respecto a Israel, es decir, en torno a su apoyo a Hamas. Sin embargo, analistas consideran que a pesar del panorama de tensión actual entre Teherán e Islamabad, ninguna de las dos partes tiene la voluntad política de llevar esta situación a una catástrofe mayor. El experto ruso en asuntos de la región de Medio Oriente y el Cáucaso, Stanislav Tarasov, desestimó el peligro de que Pakistán e Irán utilice armas nucleares porque hay ciertos acuerdos en la materia entre ambos estados. Incluso se sospecha que comparten secretos nucleares y que Irán podría responder. Estas son especulaciones, hipótesis, pero la aparición de otro foco de tensión es un síntoma muy peligroso, así sentenció Tarasov. Entretanto, la experta orientalista Elena Zuponina aseguró que la región de Medio Oriente está turbulenta y es posible que se generen más situaciones de peligro en el futuro por culpa de Estados Unidos, que tiene un largo historial de atacar diversos objetivos en distintos países cuando se ve una amenaza para su seguridad. Ahora otros siguen su ejemplo, pero ni Teherán ni Islamabad quieren llevar la situación a un intercambio periódico de golpes porque esto podría desembocar muy fácilmente en un enfrentamiento regional, precisó Zuponina. Aunque Tarasov y Zuponina coincidieron que ni Irán ni Pakistán tienen la voluntad política de llevar la situación a una catástrofe mayor, reconocieron la gran dependencia de la situación actual del azar, lo que hace imposible garantizar nada. Irán y Pakistán se han acusado mutuamente de albergar durante años a grupos militares radicales que lleva a cabo ataques contra el otro en sus zonas fronterizas. En 2017, por ejemplo, Islamabad denunció que un tron iraní fue derribado porque se encontraba dentro de su territorio y en 2014 las fuerzas de seguridad de Teherán cruzaron la frontera para perseguir supuestos militantes extremistas. El corresponsal diplomático de un reconocido medio británico, Paul Adams, expresó que pese a no ser buena señal que dos países intercambien ataques como estos, sobre todo si se trata de dos grandes e influyentes naciones como Irán y Pakistán, la situación no parece una verdadera crisis. En esta línea, el director para el sur de Asia del Wilson Center, Michael Kugelman, opinó que Irán y Pakistán tienen vínculos culturales e históricos profundos con un fuerte legado de relaciones comerciales. Teherán fue el primer país en reconocer a Islamabad como estado independiente en 1947 y también lo apoyó en su guerra contra India en 1975. No obstante, tras la revolución islámica iraní en 1979, Pakistán se acercó a Arabia Saudita, rival de Irán, y se creó un obstáculo geopolítico en la expansión de la cooperación, agregó Kugelman. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande